Por eso este gobierno municipal, a través de su programa Ciudad de Diez y a través de nuestro líder, el presidente Eduardo Rivera, generamos acciones para mejorar la calidad de vida de todos los poblanos y de todas las poblanas a través de estos espacios públicos que son nuestros espacios de encuentro.